Sé que hay en tus ojos con solo mirar Pasadas las 23 horas de este viernes, culminó de manera exitosa la campaña Quilos de Amor. La iniciativa fue impulsada por ITV Patagonia en el marco de la celebración del 25 aniversario. La verdad que estamos muy satisfechos y muy contentos con la respuesta de la gente, de los vecinos y vecinas que se acercaron a colaborar, y también de algunas empresas regionales que se hicieron presentes con su aporte. Sabíamos que eran tiempos complicados, nosotros estábamos viviendo una situación económica compleja, no solamente en el país, sino a nivel mundial, y por eso sabíamos que no era fácil la tarea, pero igual quedamos satisfechos con la colaboración de la gente. Esta cruzada solidaria contó con el apoyo de Caritas Chile y el Club de Leones Cruz del Sur. Durante este sábado en el gimnasio del Instituto Sagrada Familia, diversos voluntarios abocaron la tarea de contabilizar y clasificar los alimentos no perecibles que fueron recolectados. Ayer recibimos generosamente todas esas donaciones que nos hicieron llegar desde las familias para ayudar justamente a otras familias que no están bien. Y la primera de ayer fue hacer el acopio aquí en el gimnasio de Sagrada Familia, y hoy día estamos en el proceso de contabilizar. Una, porque hay que transparentar efectivamente todas las donaciones, por un lado, y por otro lado también para poder generar después las canastas familiares sabiendo cuántos productos tenemos. Zona Franca y Central de Carnes no quisieron estar ajenos a otra causa, y realizar un aporte para poder elaborar almuerzos que serán distribuidos a diversas agrupaciones. Son productos de pasta y salsa, lo cual efectivamente van a dar 4.000 raciones, es una tonelada de alimento, es un tremendo aporte que estamos haciendo el día de hoy con mucho cariño, así que esperamos que todos estos aportes y los que hemos hecho como región lleguen a las familias que más lo necesitan aquí en Punta Arenas. Lo reunido en la campaña Quiroz de Amor será entregado a las comunidades de la Iglesia Católica, quienes elaborarán canastas familiares y las entregarán a las familias más necesitadas. Con el corazón, con el corazón, sabe que se puede, quiere que se pueda, quitarse los pies, sacarlos afuera.